No, pero empieza, si no. Estamos en Indalchess.com y hoy vamos a promocionar otra oferta. Este coche, este modelo es el Mercedes S63 en color rosa. Es el modelo que hemos utilizado para hacerle fotos y vídeos aquí en nuestro almacén. Su precio de oferta, solamente por haberlo montado para hacer vídeos aquí, vídeos y fotos, también tenemos que decir que haciendo vídeos le hemos hecho esto. Este arañazo que tiene aquí. Su precio son 189 euros con envío incluido. Quienes estén interesados en la oferta, que nos contacten por privado. Solamente contestamos a mensajes por privado. Y vamos a ver las características que tiene este modelillo y cómo funciona. Vemos, debajo, al lado del volante tenemos el botón de arranque. Escuchamos el sonido del motor para cuando lo lleve la niña manualmente. Marcha alante, punto muerto y marcha atrás con el pedal y el volante. Tiene dos botones en el volante. Para utilizar la música, que tiene seis o siete canciones pregrabadas ya, que pueden ir cambiando. Y el otro botón es el claxon. En este modelillo también podrá apagarle algunas de las luces. No se apagan todas, pero algunas sí que se apagan. En este modelillo los espejos son retro... Los retrovisores son abatibles. Los retrovisores son retrovisores. Bueno, son para niños. Se pueden dar la vuelta entera si hace falta. En el asiento vemos que es muy completo, que tiene su funda de polipiel por encima. Las ruedas son de caucho, que son de goma blandita, no son de plástico. Y también le podemos poner música externa, aparte de la que ya tiene el coche pregrabado. Le podremos poner música externa con un pendrive, con una tarjeta SD o con un cable auxiliar. Es de 12 voltios. Tiene dos motores en las ruedas traseras. Desde el panel de control musical podremos cambiar de música hacia adelante y hacia atrás. Manteniendo pulsados esos dos botones podremos bajarle y subirle el volumen o cambiar de canción. El cablecillo auxiliar, que también lo llevo incluido, por si le queremos poner un móvil, un MP3 o cualquier cosa que tenga la entrada MP3. De funcionamiento. Funciona perfectamente. No lo hemos dicho, pero ya sabéis que todos nuestros coches tienen su mando radiocontrol para poder utilizarlo. Si los niños son muy pequeños, también conduciéndolos los padres desde el mando. En el mando tiene tres velocidades. Por si los niños son muy pequeños, podremos utilizarlo con la primera y la segunda. Estas son las velocidades. Primera velocidad. Segunda velocidad. Y tercera velocidad. Este coche es para niños de edad descomprendido entre un año con el mando radiocontrol y los cinco años aproximadamente, dependiendo del tamaño del niño. Ya puede ser cinco o seis años, ya os digo, dependiendo del tamaño. No hemos dicho dónde está la entrada de carga. La entrada de carga está aquí en el salpicadero. Abrimos la pestaña y el cargador es como un cargador de móvil. Simplemente lo enchufamos a la corriente y enchufamos la clavija en el coche. Siempre que enchufamos el cargador, el coche permanece apagado. Si nosotros lo ponemos a cargar y le damos al botón de arranque y el coche arranca, quiere decir que no está cargando. O no hemos puesto bien la clavija o no hemos puesto bien el enchufe. Siempre que está cargando, está apagado. Volvemos a repetir el precio, que son 189 euros con envío incluido. Y volvemos a repetir que los interesados, por favor, se pongan en contacto por privado. Si alguien quiere venir a verlo, nuestra dirección, como ya saben, es calle Málaga, número 72, 04738 de la Puebla de Vícar. Y nuestro número de teléfono, 950-100-135. Por si tienen alguna consulta o quieren preguntar alguna duda que tengan. Volvemos a enseñar el arañazo que tiene. Que es este de aquí. Este coche está sin estrenar. Lo hemos utilizado solamente nosotros para hacer fotos y vídeos del modelo. Y volvemos a repetir que son 12 voltios con dos motores, uno en cada rueda trasera. De potencia, la verdad, que está muy bien. Para niños de hasta 5 años no tiene problema ninguno. Y de funcionamiento también manual. Tiene velocidad progresiva, que quiere decir que una vez que empieza, empieza poco a poco para que a los niños no les dé el tirón en el cuello. Y poco a poco va cogiendo su velocidad máxima cuando lo lleva el niño manualmente. Y desde el mando podemos utilizar hasta 3 velocidades. El modelo es el Mercedes S63 AMG en color rosa. Su precio, 189 euros. Porque lo tenemos montado aquí, para hacer fotos y vídeos. Interesado, ponerse en contacto por privado, por favor. Si quieren ver todos los modelos de coche que tenemos, nuestra página de venta online, como ya saben, es indalches.com Por favor, voy a ir sugerir.